Señor, Tú tienes palabras de vida Saludos hermanos, hoy reflexionamos sobre el Evangelio de San Mateo El Señor Jesús nos dice, vengan a mí los que están cansados, agobiados, que yo los aliviaré Hoy nosotros podemos pensar en nuestro día a día, nuestra experiencia humana y nuestra experiencia de fe Muchas veces nos cansamos, muchas veces nos fatigamos, muchas veces le perdemos el sentido a lo que realizamos Por eso tenemos que volver todas las veces que sean necesarias a Jesucristo Para que Él nos ayude a cargar con nuestras responsabilidades, con nuestros compromisos Que Él sea el que siempre nos fortalezca Y por eso en este día pidamos al Señor que nosotros cuando estemos agobiados y cansados Sea el Señor el que venga de nuestra ayuda y nosotros tengamos la capacidad de todos los días acudir a Él Para que nos ayude a llevar nuestra vida de una manera más ligera Amén Señor tú tienes palabras de vida Amén